El subgerente a cultura Luis Enrique Rojas nos habla acerca de los avances, actividades y gestión que se realizó por parte de Cultura en nuestro municipio en el año 2016. En la rendición de cuentas podemos dar un balance, un resumen de todas las actividades que se han generado durante el año 2016. Entre las principales logros fue ampliar la cobertura de las escuelas de formación en cuanto a la descentralización y en la parte central. Tuvimos una cobertura de más de 1.500 estudiantes en las escuelas de formación y en la desconcentración tuvimos más de 3.500 usuarios llegando a más de 100 puntos, especialmente entre las juntas de acción comunal y las instituciones educativas. Fue así como pudimos tener un logro muy importante frente a la descentralización de las escuelas de formación. Bueno, hablemos también sobre las diferentes actividades que se realizaron en el 2016, como el Festi Juventudes, donde participó Cultura Primordialmente junto con la Secretaría de Salud. ¿Cómo fue la participación de todas estas actividades y el desarrollo de todos esos eventos culturales en nuestro municipio? Sí, especialmente en las actividades fueron 78 actividades que se desarrollaron durante todo el año, comenzando desde los Reyes Magos, la actividad del Festival Salinero, el cumpleaños de Zipaquirá con una programación muy nutrida, el aniversario bicentenario de los mártires zipaquireños que se desarrollaron en dos días, uno de los que fue el día del Tedeun y el día 3 con un importante desfile militar donde estuvieron presentes las fuerzas militares, la parte pública, las instituciones educativas, la misma administración municipal, tuvimos la presencia del señor gobernador. Fue un evento muy interesante para toda la ciudadanía de Zipaquirá, este desfile se llevó a cabo desde el barrio San Rafael hasta llegar a la plaza principal. También tuvimos las actividades del Festival Cultural Salinero, muy nutrido también en cada una de estas actividades que día tras día se desarrollaron, como fue el Festival de Teatro, el Festival de Tunas, también tuvimos el cierre del festival. Y especialmente para este año cerramos con la conmemoración del Bicentenario, dos eventos también de suma importancia, como fue el de las bandas sinfónicas, un encuentro regional y el encuentro de danzas a nivel regional en conmemoración al Bicentenario de los mártires zipaquireños. Pasemos a otro punto también importante, son las diferentes escuelas de formación que tiene tanto aquí en el Centro Cultural como también en los satélites, por decirlo así, en las diferentes veredas y barrios del municipio de Zipaquirá. ¿Cómo ha sido la participación y la acogida durante este 2016? Bueno, quiero comentarle ya que usted toma especialmente las escuelas de formación de aquí en el Centro Cultural, uno de los logros fue iniciar con las escuelas de artes para los niños de menores de seis años. Ese fue un logro tan importante para esta administración donde estamos atendiendo a más de 200 estudiantes. El objetivo que se pretende para este año es que todas las instituciones educativas públicas los días jueves y viernes puedan asistir aquí al Centro Cultural a hacer actividades de iniciación. Se está haciendo grupos de 30 estudiantes con las tres formadoras que tenemos para la iniciación de las escuelas. Ellos están durante la mañana, ya han pasado dos instituciones como es el Carrusel y el Santiago Pérez. Entonces, para nosotros es de suma importancia que los espacios que aquí tenemos en el Centro Cultural sean utilizados por la mayoría de los habitantes de Zipaquirá. Y como usted lo menciona, de igual manera, en las escuelas de música, de teatro, de danza, el aumento de la población es muy significativo. Entonces, en esta oportunidad también hemos querido darle una importancia que es, en primer momento, hacer una contratación para el mantenimiento de los instrumentos. Se hizo el 50% más o menos de mantenimiento, también se hizo compra de accesorios para mejorar el uso de estos elementos y la compra de accesorios. Dentro de un programa que se tiene encabezado por el señor alcalde que es entregar mil guitarras, ya en una primera fase entregamos 250 guitarras que van a 25 barrios juntas de acción comunal. Entonces, yo creo que en la segunda fase ya vamos a incrementar a 500. Quiero comentarles que en la primera fase ya tenemos 500 usuarios en los diferentes barrios. O sea, es un proyecto que ha tenido una muy buena acogida, igual que las otras escuelas de formación. Hablemos también sobre los diferentes convenios que ha venido firmando el Centro Cultural Casa del Novel, Gabriel García Márquez, con diferentes empresas también del sector privado y también del sector público. Es como también ha participado el Centro Comercial La Casona con esta donación que usted dijo anteriormente de las guitarras. ¿Cómo ha sido la participación de las diferentes entidades de nuestro municipio? Sí, en el programa de Mil Guitarras iniciamos haciendo varios eventos allí en la casa, en el Centro La Casona. Ellos por medio de estas actividades se quisieron vincular y nos donaron 40 guitarras. También hay una empresa de transporte que nos donó otro número significativo de guitarras. Y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte hizo un esfuerzo para adquirir el otro resto de guitarras. Se compró más o menos 200 guitarras. Tenemos en promedio, llegamos a una meta de 270 guitarras. El objetivo es llegar a las mil guitarras. Es así que seguimos tocando puertas para que las diferentes empresas públicas o privadas se vinculen a este importante programa que se está desarrollando. De igual manera, hemos tenido convenio con la Universidad de Cundinamarca, en la cual hemos tenido un acercamiento con la parte de las escuelas de música. Entonces, en contraprestación, ellos vienen aquí, utilizan los espacios y están enviando formadores para las diferentes escuelas de música, como el violín, violonchelo, dirección de orquesta y otras agrupaciones más. De igual manera, tenemos un convenio con la Casa Arturo Wagner. Allí tenemos una donación de esta biblioteca, en la cual, por medio de la casa, se hizo un convenio para la Biblioteca Eduardo Castillo, que ellos la tienen en custodia. También tenemos otros convenios que se han desarrollado. Ahorita se hizo un convenio con la Universidad Uniminuto, en la cual ellos están administrando la Biblioteca Regional. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecuci. Y ya para terminar, una invitación muy importante a todos nuestros cipaquereños para que visiten la Casa Nobel Gabriel García Márquez, para que participen las diferentes escuelas de formación y para que se vincule a todos los programas y activas que viene desarrollando el Centro Cultural y el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportivo. Sí, sigo siempre reiterando a todos los habitantes de Cipaquirá. Ya, el año pasado no cerré inscripciones. Este año, de igual manera, no quiero que se cierren las inscripciones, sino que las personas que quieran que se vinculen, estamos haciendo ese primer ejercicio, es que se inscriban a una primera escuela. Por eso que existen algunos cupos ya en lo que es tuba, saxo, trombón, trombón, eufonio, flauta traversa, danzas, iniciación a las artes. También hay algunos cupos en Artes Populares, que también es muy acogida. Entonces, pueden acercarse, hay para todos los ciclos de vida. Es una oportunidad que esta administración quiere brindarle a toda la ciudadanía de Cipaquirá. Entonces, acérquense el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde.